Los voluntarios realizan trabajos de limpieza tras el incendio en el barrio La Bolsa, aquí en la capital, y piden a la población poder ayudar a las familias que lo perdieron todo en este siniestro, donde fueron alrededor de 15 casas las que quedaron completamente inhabilitadas, lo que suma un total de 29 familias. Correcto, pues lamentablemente esas personas, a pesar del lugar donde viven, con lo de Iota, Eta, y pues todavía con este devastador incendio, una situación lamentable para ellos, lo poquito que pudieron obtener por estos huracanes, pues lo perdieron con este voraje incendio, lamentablemente se perdió una vida, y lamentamos la muerte de don Miguel, porque es una persona de escasos recursos, también una persona sola, él no tenía familia, pero igual aquí estamos todos para apoyarlos, yo en mi coordinación aquí en el sector de barrio La Bolsa, como colaboradora voluntaria, solicitarle a las personas de buen corazón, al pueblo hondureño, que somos muy solidarios, y que siempre han estado al pendiente de las personas que lo necesitan, se les agradece, y pues en este caso hacerles el llamado a que puedan ayudar a las personas de este sector, barrio La Bolsa, en su mayoría están albergados en el gimnasio número 2 de la vía olímpica, y pues ellos no tienen absolutamente nada, perdieron todo, todo. ¿Cuántas familias están en la vía olímpica? En la vía olímpica hay ocho familias, las personas que, los hogares perdidos, las casas perdidas son 15, con 29 hogares. 29 hogares. Ahora, aquí en donde estamos ubicados, ¿cuántas familias no han querido irse de aquí? De aquí son cuatro familias las que tenemos, de que aún no se han querido albergar, y pues hay uno que otro representante de las familias que tenemos allá, que más que todo los varones, pues son los que vienen para poder ver de qué forma pueden ayudar a sacar los escombros y ver qué pueden recuperar de sus hogares y tratar de reconstruir.